¡Gente! ¿Cómo están? ¡Bienvenidos a mi canal! Yo soy John Bolquet y vamos a ver el capítulo número 13 de Welcome to Demon's School, Irumakun, en la segunda temporada. Este y este capítulo creo que es principalmente un poquito más divertido porque se van a ir a un parque, ¿verdad? A un parque de diversiones. Así que vámonos directamente a la reacción. Y genial, se ven con ropa regular. Me gusta, me gusta la ropa de ellas, está genial. Todo negro, me encanta. ¡Ay, qué linda se ve! ¡Crome! Pero que... Se tiene un miedo a ópera. ¡Qué linda se ve, Elisabetta! Se ve preciosa, la verdad. La prefiero con esta ropa. ¡Oh, a Mary también vino! ¡Qué linda se ve a Mary! ¡A Mary! Mi corazón... ¡A Mary quería una cita! ¡A Mary pensaba... Pensaba que era una cita! ¡Pobrecita! Me alegra que estén incluyendo a Mary también en estas aventuras. ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡Ja, ok! Qué lindo se ve Elisabetta, la verdad No, los papeles no me separan de Don Iruma Equipo de Calego Está claro que perdimos Yo quería que a Mary se fuera con Iruma ¿Qué te parece que se fue Iruma? Este pendejo Es su maldita canción de mierda Esto ya lo vi antes El príncipe del sol Tendría sentido Tiene sentido Realmente sí se lo creo Me encanta como habla es un huevón de mierda Tiene todas las llaves Bajo tierra Ok What the fuck What the fuck Ah, está el otro Está aquí Pero la verdad O sea, se ve súper mal, ¿verdad? O sea, incluso peligroso diría yo Haber creado un parque de diversiones Arriba de una prisión Pero Creo que no está tan mal Por el hecho de que Probablemente esta es la forma Como ellos controlan el poder de estos demonios O sea, hacen que gasten este poder en el parque Para que tal vez No lo tengan Y no puedan rebelarse O algo por el estilo O sea, eso es lo que pienso yo Dos años, ok No está Casi nada Dos años O sea, eso es lo que pienso Oh O sea, la de peleas O sea, la de peleas What the fuck Ok Ok Hmm Seis dedos Están introduciendo Están introduciendo Me gusta Este anime Este anime es tan bueno Me gusta como introducen las cosas O sea, la verdad es que Está muy bien hecho El autor La autora Qué sé yo Es Muy, muy, muy Muy bueno Estoy pensando que uno de los seis dedos Puede ser el Uno de los más fuertes, ¿verdad? Uno de los tres Uno de los dos No me acuerdo Puede ser uno de los seis dedos Ok Yo pensaba que este iba a ser un episodio relajado Pero Está mucho más interesante De lo que yo pensaba Mi enfermo de Kiria Qué linda Qué linda se ve Elizabeth Ante el poder de las mujeres Creo que este episodio Va a estar Este episodio Está mucho más interesante De lo que yo inicialmente creía Porque yo pensaba Que iba a ser un episodio Bien relajado Donde se iban a divertir Lo cual no me parece mal Este Hubiéramos quedado muy bien Pero Fue Este Realmente Este episodio Realmente es la base Para lo que va a pasar ahora Este En este ataque Hacia Walter Park ¿Verdad? Está muy bueno Y otra vez vemos a Kirio Yo pensaba que Kirio Iba a ser un personaje Que ya no íbamos a Que ya no íbamos a ver O tal vez íbamos a ver en el futuro O sea Más adelante En el futuro todavía Pero lo estamos viendo Relativamente Lo estamos viendo Relativamente rápido Lo cual me sorprende O sea Tal vez Kirio Sea un personaje Más común De lo que creemos Y tal vez Kirio Sea el rival de Iruma Puede ser Realmente no sé todavía Pero bueno Está muy divertido el episodio Muchas gracias por ver Esta reacción Denle like Suscríbanse al canal Úndanse al Discord Y nos vemos En la próxima Chau Chau